No hubo miradas que hablaron por mi Y aunque tu calles estando con el Tus ojos griten que quieres volver La ultima vez que te pide su mano Sofía que era yo, que estaba a tu lado Y que cuando el te besaba la cara Sentí como el viento sacaba mi alma Y tu, como si no importara nada Tu negabas mi recuerdo Como si no fuera eterno Ella mentira, solo aire Es de todos y de nadie Juramento que se va, y va delito Ella por fuera con oro Pero por dentro no matados En su local que alguien no Perdona el tiempo Ella mentira Como si no tendrán los días marcados Pero no he podido olvidar el pasado Parle bajo llave todo el sufrimiento Pero sin embargo yo sigo sintiendo Tu, como si no importara nada Tu negabas mi recuerdo Como si no fuera eterno Ella mentira, solo aire Es de todos y de nadie El juramento que se va, y va delito El juramento que se va, y va delito Me llevo por fuera como el oro Pero por dentro como todos Tan solo alguien a quien no Perdona el tiempo Tú, tan verde y tan fuga Como una perfezada Ella hasta vos No le importa nada Nada